Un año de grandes experiencias. Haber sido la primera embajadora de la nueva era en competir a nivel internacional y haber logrado la quinta posición en mis continentes unidos en Guayaquil, Ecuador, para mi querido Panamá, es algo que nunca olvidaré. Mi agradecimiento a cada persona que me acompañó en esta maravillosa travesía. Bolivia recibió a esta hija de Colón con los brazos abiertos. Reina Hispanoamericana fue una hermosa oportunidad en la que pude demostrar los valores e integridad de la juventud panameña. Estaré siempre agradecida con Dios, la organización Señorita Panamá, y sobre todo con mi familia, por su apoyo incondicional. Siempre ha sido y será un gran orgullo llamarse Panamá. Y en esta ocasión, llevando al mundo un mensaje ambientalista, destacando lo importante que es cuidar nuestro único hogar, nuestro planeta. Estoy orgullosa de haber sido parte de esta primera generación de reinas preparadas por la nueva era. Muchas gracias a todos los que lo hicieron posible. Dicen que las segundas oportunidades están llenas de bendiciones. Creo que el destino tenía un hermoso plan, que juntos viviéramos la mejor experiencia. Haber sido llamada Panamá ante el mundo, y haber representado cada sonrisa de nuestros niños, la amabilidad de nuestra gente, la exuberancia de nuestros paisajes, y los colores de nuestra bandera, me hizo amar aún más cuando pensé que ya no era posible, a mi querido Panamá. Gracias a todas las personas que se sumaron con su respaldo, a la organización Señorita Panamá, por tener la visión de devolverle la magia al concurso con el que todas las panameñas desde niñas soñaban. Ha sido un privilegio ser Señorita Panamá.